Para que me recuerdes Cuando no estés conmigo te morderé los labios Te marcaré con huellas por si al pasar el tiempo Y yo no esté contigo Recuerdes que hubo noches imborrables y bellas Para que me recuerdes cuando pasen los años Y no sean mis brazos los que rodeen tu cuerpo Recordarás mi amor y vendrá el desengaño Extrañarás caricias y entonces llorarás Para que me recuerdes cuando la noche llegue Te amaré hasta el delirio Te cubriré de besos Te llenaré los días De dulces fantasías Por si acaso el olvido Me alejara de ti Para que me recuerdes Cuando te encuentres sola Te llevaré en mi barca Entre las trabas olas Y cuando al mar regrese Y contemples la arena Se nublarán tus ojos De lágrimas y penas Para que me recuerdes Te inventaré canciones Tratando de expresarte Mis ondas emociones Y si al pasar el tiempo Las escuchas un día Recordarás mi amor Cuanto yo te quería Para que me recuerdes Cuando la noche llegue Te amaré hasta el delirio Te cubriré de besos Te llenaré los días De dulces fantasías Por si acaso el olvido Me alejara De ti Para que me recuerdes Te llenaré los días Para que me recuerdes Te llenaré los días Te llenaré los días Te llenaré los días Te llenaré los días Te llenaré los días